Los vecinos del sector Los Huertos de Huanchaco denunciaron que desde hace 15 días no tienen agua. Ellos pidieron hacer la cedibilidad en el proceso de conexión directa del servicio a sus domicilios. Sin ninguna gota de agua se encuentran los vecinos del sector Los Huertos 1 del distrito de Huanchaco. Según ellos este problema nos viene quejando desde hace 15 días. Justamente conversé ayer con una vecina que cercana ha ido también a averiguar la problemática que tenemos. Se ha dicho que los servicios están enviando normalmente. Mire, acá la verdad no es normalmente. Nosotros queremos, como ellos trabajan las 24 horas, quisiera que ellos vengan mismos a verificar. Por decir, acá nos envían a partir de las 4 o 5 de la tarde el turno del agua, ¿no? Pero no llega. A veces llenamos por gotitas un baldecito, dos baldecitos casi por una hora o dos horas. Son 15 piletas que abastecen de agua a este sector. Y según manifestaron, desde hace casi un año se encuentran en pruebas para que puedan tener conexión directa del servicio a sus domicilios. Sin embargo, se sienten burlados por la dilatación del proceso. Estos moradores aseguran que se encuentran al día en sus pagos e inclusive la tarifa del consumo se ha duplicado en los últimos meses. Y nos pedían a hacer algo que por las manos los arrastezcan con cisternas. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Venny utilizando agua!